Café con Cine es presentado por Instituto de Comunicación Especializada un fragmento en esta cosa como... I love you in New York que era como París te amo que no lo he visto y bueno, él estudia actor cerca de Siberia que es su pueblo natal y de ahí se mete mucho al teatro independiente y ahí es donde aprende mucho y tardíamente porque digo, bueno... es muy joven, tiene 43 años pues nació en 64 64, no, entonces ya tiene... ya va a cincuentear, pero vaya, tiene una obra muy notable pero digo, pausadamente y bien hecho, ¿no? Sí, claro sí, es una de... vaya, lleva tres películas en cada una, entre una y otra son cuatro años la que nos ocupa ahorita es Elena que estuvo en la Muestra Internacional de Chile el año pasado y que Gaby yo acabamos de tener la oportunidad de ver en video este fin de semana así es y cuando terminó la película, digo, vamos a comenzar por ahí dijimos, no, no está tan buena como el regreso pero no pudimos dejar de hablar de ella media hora bueno, media hora y seguíamos hablando y fue cuando dijimos, entonces vale la pena sí, está bien interesante la película, para empezar, tiene 18 premios que a veces los premios no dijen mucho pero 18 premios, ¿cómo? hablan de que trae algo bueno, ¿no? ganó cierta mirada en Cannes, o sea fíjate que en el regreso nos hablaba pues de esa clase obrera que padece estrechez económicas en la Rusia después del muro y habla mucho de la provincia exactamente de la provincia, pero en Elena se va a los nuevos ricos a los ricos que trajo ese nuevo capitalismo salvaje que se introdujo en Rusia del cual fueron beneficiarios pues los grandes de la KGB y del poder político de entonces que apenas se cayó la Unión Soviética pues se repartieron las migajas favorecieron a la mafia entonces Elena nos habla de una enfermera casada con un hombre muy acomodado maneja un audio maneja un audio y se viste como si viviera en París efectivamente, no nada más que Elena tiene un hijo un holgazamueno para nada de esta clase obrera viviendo muy lejos a una distancia que tiene que recorrer en tren, a pie para ir a ver a su hijo en un multifamiliar y te muestran esos dos polos de la sociedad actual rusa pero lo maravilloso de la película es que te lo presenta en un tono de pues como de Dostoyevsky la inmoralidad humana el crimen, la ambición si Elena quiere pues el dinero del marido para el hijo y el marido no quiere porque tiene una hija muy holgazana la que él quiere mantener y pues tenemos por ahí un crimen que no vamos a revelar pero a mí me encanta la mirada seca y dura de este director para decir las dos clases sociales antagónicas ni cómo defenderlas sí, yo incluso tengo apuntado es una película difícil, incómoda, seca pero a la vez es sutil y precisa sí, claro y primero hermosísima o sea, te pone unas tomas el fotógrafo, por favor, otra vez que es el mismo fotógrafo que ya mencionamos Mijail ya se me fue se nos perdió el nombre que es el mismo fotógrafo ese cambio de luz de acuerdo al día esas tonalidades entonces te presenta un departamento que tú inmediatamente dices bueno, yo dije Rusia porque es de alguien obviamente con mucho poder adquisitivo y en cuanto ves a Elena hay algo que la hace que no está en su lugar no, claro que no pero no entiendes por qué porque el departamento y obviamente ella vive ahí es tan sutil para presentar eso y para irte mostrando porque te va contando todo dentro de la película primero dices qué tipo de relación tiene no es claro y por eso que te hace de de irte a montar mostrando poco a poco te hace partícipe y de repente tú ya estás como colaborando en la película y poniéndote de lado de uno de los dos y como que lo que hace es que es que procura que tengas la suficiente inteligencia para tú acabar de completar la cabeza digo la película en tu cerebro en tu cabeza y con tu sirena eso me parece fantástico algo muy difícil de él digo si en el regreso tienes una historia de un papá con dos hijos ay la pongo en clave de melodrama y ya está no lo mismo acá tenemos dos clases sociales ah melodrama buenos y malos no o sea aquí te está mostrando las miserias humanas producto de la caída de un sistema y de una decepción nacional si los rusos obviamente les mataron el alma con la caída de la unión soviética no solamente su país y es la degradación espiritual y moral pero mostrada así como el padre de todos los días no sabes ni a quién ir no hay discursos morales no hay exceso simplemente al final mediante un crimen y como el dinero si transforma a cualquier ser humano porque lamentablemente ahorita es la herramienta vaya para cualquier cosa o sea quieres educación quieres lo que quieras y como al final mediante un crimen que nadie llora ni se lamenta una de las partes invade el espacio de la otra parte y tan campantes o sea y es padre porque hasta el final de la película te quedas esperando que se caiga con un falso mensaje moral con una moraleja no, no, no la película se va por un tono de auténtico desencanto acerca de una realidad estas películas también revelan mucho del espectador ¿no? de a qué clase pertenece o con cuál se identifica a cuál aspira a pertenecer y cómo comienza a defender los códigos de conducta de una por encima de los de la otra siendo que los dos son igualmente inmorales en fin nosotros quisiéramos hablar horas y horas y mostrarles muchas imágenes de la película pero como verán el tiempo es corto antes de irnos a un tercer bloque no podemos dejar de recomendarles este cineasta Andrey Svienguistev y estas dos películas que pueden conseguir fácilmente en una tienda de videos que se llaman El Regreso y Elena regresamos después de un corto recuerden que tenemos el artista y regresando del corto les diremos del corte perdón les diremos cómo llevárselo a casa